Jorge, si yo digo amé, sincera amada, ¿qué tiempo es? Pues tiempo perdido, ¿no? Sí, sí, sí. Maestra, maestra, relax, maestra, maestra, maestra. Maestra, maestra, maestra. Ay, me sé. No es para tanto, le voy a dar un regalo que le traje. ¿Un regalo? Es un perfume para traer a los hombres. Con este caen rendidos a tus patas. ¿Cómo? Ah, no, a tus pieses. Ay, sí, ¿me verás? Ay, me lo voy a poner ahorita mismo, qué barbaridad. Póngale, pero mucho. Maestro, vuélame. No, ya me iba, ¿eh? Maestro. Ando con gripa, no vuelo nada. Maestro. ¿Qué, qué? Que me juela. Sí, sí, maestra, está bien. Cuéntame, ay, qué, qué, qué. Oiga, ¿qué pasó? Suélteme. No. Suélteme, pues. Que no lo tengo acarrado. No lo tengo acarrado, maestro. Se me pegó, maestra. Ágase para allá. Ágase para allá, maestra. Ay, jolines. En vez de perfume, le di el pegamento. ¡Ah! 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 Gracias.